El proyecto de baloncesto Quijo 3x3 se celebra en Alcázar de San Juan el jueves 13 de junio, con un torneo en la Plaza de España con 40 partidos y en el que han participado alrededor de 200 niños y niñas de un total de 24 centros escolares, entre los que se encuentran dos de nuestra localidad, el Colegio Alces y el Jardín de Arena. El presidente del Instituto Municipal de Deportes ha agradecido tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como a la Federación de Baloncesto por haber contado una vez más con Alcázar de San Juan como sede para albergar un evento deportivo. En esta primera edición, en esta edición cero, edición uno como queramos llamarlo, del proyecto Quijo 3x3 se celebra la fase final en Alcázar de San Juan, donde 24 equipos de la región, 24 colegios, van a disputar la mañana del jueves, día 13, en la Plaza de España, pues esta fase final de baloncesto 3x3. Así lo ha anunciado el presidente del Instituto Municipal de Deportes, Javier Ortega, en rueda de prensa, junto con Luis García Morato, jefe de Juventud y Deportes de la Delegación Provincial de Ciudad Real, y José Esteban Gálvez, presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha. Nos acordamos de cuando en los años 50 y 60 se jugaba al baloncesto en la Plaza de España y yo creo que es rememorar un poco lo que venían haciendo nuestros padres y nuestros abuelos que jugaban al baloncesto en la Plaza Principal de Alcázar de San Juan. Para nosotros es agradecer una vez más tanto a la Junta como a la Federación de Baloncesto que cuenten con nuestra ciudad para este evento. Para Alcázar de San Juan somos anfitriones de 24 equipos, pero lógicamente tenemos dos que juegan en casa, que son el Alces y el Jardín de Arena, que también es importante para nosotros apoyarlos y seguro que todos los ciudadanos y ciudadanas que vengan por la Plaza van a ver este evento, van a disfrutar de él. Este programa nace de la colaboración de la Junta de Comunidades y la Federación de Baloncesto y ha llegado en el año en el que Castilla-La Mancha ostenta el título de Región Europea del Deporte y ha sido ofertado para todos aquellos centros escolares de la región que ya están adheridos a la iniciativa Proyectos Escolares Saludables. Al profesorado para promocionar el baloncesto en los centros escolares creo que lo tenemos, lo hemos conseguido y después de un trabajo de dos meses en los que cerca de 50 centros escolares de toda Castilla-La Mancha en esta primera edición han trabajado el proyecto Quijo 3x3 con una unidad didáctica, con todos los recursos digitales a su alcance y con el apoyo de la Federación también ante cualquier duda, han podido desarrollar un proyecto durante un mes y medio que culmina ahora en una fase final diferente en la cual el resultado es una parte más de la clasificación pero en el que se valoran también otras cosas de parte objetivamente como va a ser pues la afición, el arbitraje, la mesa, qué pancarta lleva cada colegio, porque cada colegio va a dar una pancarta y va a llevar su uniformidad y por supuesto destacar que en este proyecto todos participan, todos los protagonistas, todos los niños hacen de jugador, hacen de jugador, jugadora, hacen de entrenador, de entrenadora, de árbitro, de anotadora, con lo cual pues sienten un poco y también sensibilizan mucho más lo que es cualquier faceta del baloncesto. Este proyecto ha permitido implementar la práctica del baloncesto en los centros educativos de Castilla-La Mancha pero sobre todo ha potenciado el trabajo de valores intrínsecos que tiene el deporte, como son el respeto, la responsabilidad, la empatía, la cooperación y en particular el fomento de la vida saludable. Iniciativa que se ha firmado a través de un convenio entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Federación Regional de Baloncesto y en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Federación Española de Baloncesto. Esta iniciativa nos va a permitir la participación de los centros escolares que están inmersos en un programa de referencia, programa de referencia de la Junta que son los proyectos educativos saludables. ¿Por qué referencia? Porque es un programa que tiene reconocimientos a nivel nacional e internacional. Esta iniciativa, el Quijo 3x3, permitirá que en esta edición la incorporación, como bien ha dicho el presidente, de 50 centros para continuar en sucesivas ediciones incorporando los 318 centros que tiene hasta la fecha el distintivo PES. Durante toda la mañana se han estado disputando los diferentes partidos con alumnos que han vestido la plaza de deporte, alegría y color.